Y ahora sí te invito a disfrutar de esta maravilla de columna musical que tenemos junto con nuestra querida seño Meli Brera. Hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal, hola qué tal, son palabras mágicas de verdad, hola qué tal. Hola qué tal, amigos de Recreo Diario, hola Vicky, hola Martín, ¿cómo están? Bueno, como verán acá estoy llena de cosas porque hoy lo que les traigo es un cotidiafono, un instrumento musical realizado con cosas cotidianas, cosas que tenemos en casa y que podemos reutilizar y con eso que reutilizamos transformarlo en un instrumento musical, sí. Fijate vos con qué cosas tan simples como unos recipientes plásticos podemos hacer esto que ves acá que es un bongo. Sí, vos dirás, ¿qué es como un bongo? Sí, mirá, simplemente al unir los dos recipientes de distinto tamaño y al transformar en parche, sí, que ya te voy a contar cómo la boca de estos recipientes puedo transformarlo en un bongo, sí. Muy bien, ¿estás preparado? Te voy a explicar el paso a paso para hacer este instrumento musical con los chicos en casa o si sos profe de música, diseño de música, también lo podés utilizar para tus alumnos. Ahí va. Bueno, y vamos a construir este bongo, ¿cómo lo vamos a construir? Con cosas que tenemos en casa. En este caso, fíjate que yo voy a usar estos potes plásticos, estos recipientes, lo importante es que sean de distinto tamaño. Podés utilizar, por ejemplo, latas, puede ser una lata de durazno, una lata de tomate, que tienen diferente tamaño, para así lograr el efecto que estamos buscando. En este bongo lo que buscamos es que suenen los dos bongo, el bongo que suenen los dos recipientes diferentes. Uno va a sonar más grave y otro va a sonar más agudo. Y como el bongo es un instrumento de parche que tiene una membrana, vamos a transformar una membrana que en realidad debería ser de cuero, la vamos a realizar con cinta adhesiva. ¿Cómo vamos a hacer esta membrana con cinta adhesiva? Muy fácil. Mirá, yo te voy a mostrar acá, sacándole la tapa. Vamos a cortar pedacitos de cinta adhesiva y la vamos a colocar. Vamos a empezar primero todo para el mismo lado, en este lado, en este caso horizontal. Así lo vamos a ir colocando. Una vez que tapaste toda la boca de manera horizontal, vamos a taparlo verticalmente, es decir, para el otro lado. Vamos tapando. Vamos tapando. Fíjate qué rápido. Lo puedes hacer con los chicos en casa o como una actividad. Si sos docente. Mirá, ahí está. Fíjate, tiene una capa para un lado y otra capa para el otro. Le podés seguir poniendo más capas para que te quede este parche más tenso, más durito y mejor. Bien. Una vez que hiciste eso con un recipiente, vas a hacer lo mismo con el otro recipiente. Y después lo que vas a hacer es unirlos. También lo que podés hacer es unirlo con esa cinta y decorarlo. Yo en este caso utilicé papel madera y lo que fui haciendo es cortarlo, así transformándolo en flequitos que los vas a pegar alrededor de la boca. Y podés ir poniendo estos flequitos en todo el recipiente. También podés usar para unir los dos recipientes este papel que es un poquito más ancho, más gruesito, que es el papel misionero. También para unir los recipientes. Y podés adornar con hilo sisal. Le podés poner estas puentitas plásticas como para ir decorándolo. Y lo dejo a tu gusto y tu creatividad para que lo adornes como vos quieras. Y lo que te voy a mostrar ahora es una canción súper fácil que podés utilizar para acompañarte con el bongo que recién construimos. Seguramente la conoces. A ver. Bueno, y ahora lo que resta es acompañar una canción con este bongo que realizamos recién. Y te invito a cantar, por ejemplo, Apuelindiecito. Fíjate. Apuelindiecito va tocando su tambor. Pum, 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 pum. Hace reda junto al fuego y danzando está. Pum, 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 pum. Muy bien, y con esto me despido hasta un nuevo micro de Recreo Diario. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau.